Música Bueno chicas, pues a partir de ahora os voy a grabar en el móvil porque la cámara no me va, no me enfoca Entonces os voy a grabar con el móvil, estaremos un tiempo grabando con el móvil hasta que se me arregle la cámara La voy a llevar a arreglar, lo que pasa es que ahora me doy cuenta que la cumplí en el 2014 y hace dos años No sé si tendrá dos años, dos años y medio, tres años, no me lo sé Entonces vamos a hacer eso, grabaré con el móvil, espero que oigáis bien Y nada, porque si no no os puedo grabar O sea, porque mi hija tiene otra cámara pero no la encuentro, estuvimos buscándola el otro día Entonces si yo, si, que os digo yo, si grabo con, o sea, si llevo esa cámara a arreglar Pues la otra, la otra la puedo llevar, la puedo grabar Pero es que no la encontramos, estuvimos buscándola y no sabemos donde está Pero bueno, yo grabaré como puede ir grabando, yo espero que se escuche bien y se vea bien el vídeo aquí Y de momento tendréis que conformar con estos vídeos porque si no, no podré grabar Porque yo la cámara no enfoca, o sea, no enfoca Yo no sé qué le pasa, ya es que no enfoca del todo Entonces la toque yo a que me la mire Porque la lleva la chica de Fotoprix pero resulta que me ha dicho que ella no entiende de cámaras Entonces dice, traete todos los papeles de la garantía y la vamos a mirar, que la miren en la casa De todas maneras voy a seguir buscando la cámara, a ver si encuentro la cámara de mi hija Porque mi hija tenía una cámara, entonces con esa puedo estar yo apañándome hasta que me arreglen esta Bueno, veremos a ver lo que se hace Bueno, tengo buenas noticias, ya he encontrado la cámara La he estado buscando, buscando y la he encontrado O sea, la tengo cargando a ver si funciona bien Mirad, esas son las fundas que le ha llegado a mi hija Mirad que monas, con platanitos y esa frase aquí, mirad que monas Y luego le ha llegado esta, mirad que bonita que es Es preciosísima Bueno, pues lo que os digo, ya he encontrado la cámara Que la tengo por aquí, esperad que voy a mirar Ah, mirad, ya que estamos aquí os voy a enseñar la alfombra Mirad como le ha quedado la alfombra Que os digo, ya que os voy a enseñar Mirad la alfombra que bonita le ha quedado Esta es la que yo tenía en mi habitación ¿Veis? Está ahí al fondo, que bonita Ya claro, ya se le ve mucho más también Porque yo la mitad, más de la mitad la tenía sobre la cama Porque a mi no me cabía Pero le ha quedado preciosísima Ahora falta que la aspire La señorita Pepis ¿Eh? ¿Sort? No, sol no La tendrás que aspirar Lo que pasa es que ahora le estoy dejando un pase Porque ahora todavía tiene exámenes y todo eso Pero en cuanto coja las vacaciones La tiene que aspirar todos los días Bueno, pues nada, esa es la La alfombra Nos vamos para allá Y mirad la cámara Esta es la cámara de mi hija Que se la compramos para ella Pero ella no la usa Entonces pues Yo la tengo aquí Y esa era la que usé ahora A ver si funciona bien Porque esa cámara se jorobó de aquí Y luego se pudo arreglar Y grababa bien Pero vamos a ver si ahora graba bien O sea que la tengo que probar Y vamos a ver qué tal graba La tengo cargando La batería que estaba sin batería Y a ver qué tal Bueno chicas Pues estoy grabando con la nueva cámara Espero que se vea bien Veremos a ver Mañana me llevaré la otra Para que me la arreglen A ver qué tal va Ahora iré probando con esta Se ve la calidad diferente No es la misma Pero bueno Nítido se ve Nítido se ve que es lo que yo quería Que no se ve borroso Y ahora de que un ratito Me voy a poner a grabar los dos vídeos Que dejé ayer Que no los grabé Vamos Mi marido está haciendo una tortilla ahora Y vamos a cenar ya mismo Y hoy os he grabado poquísimo Pero bueno De aquí a que me acueste Yo os grabaré más Y nada A ver tu que iré acostumbrando yo Con la cámara A ver qué tal ¿Vale? Pues os he grabado un poquito También con el móvil Un poquito con la cámara A ratitos ¿Vale? Bueno pues Ahora un ratito Dentro de un ratito vuelvo Bueno pues estoy haciendo Voy a poner la tortilla aquí ya Diréis Cada momento comen tortilla Sí, sí, sí No Una vez a la semana La semana pasada Me parece que comemos tortilla también Se ve bien, ¿no? Sí Ya se os grabo un poquito De la cena Lo veis yo pongo este plato Que la otra semana no lo tenía Estaba con el bizcocho Pongo este que es más grandecito Y va mejor para dar la vuelta Y va mejor para dar la vuelta Esta cámara va mejor Porque te pone todos los minutos Que te van restando Me quedan 27 O sea hoy he grabado muy poquito Luego grabaré también Los productos terminados Que los tengo ahí Porque ayer lo grabé Cuatro veces Y no hubo manera Entonces mañana Me llevo la cámara Y la La llevo a arreglar Les voy a pegar Muchas gracias A la próxima Qu reconcione Chico Chico Vaz Bueno, me voy a poner a fregar los platos, o sea que estaros conmigo un ratito mientras que yo los prego. Lo enfoco aquí. Hoy no he grabado mucho, ya os he dicho que no he grabado mucho. O sea que por lo menos, casi me cojo la cocina y mañana ya no tengo que tener solo la cocina. Bueno, pues ya son las 10 y media, casi 10 y 20. Ya tengo el video y otro subido. Se ven muy oscuros los videos estos, pero no sé. El otro se veía más claro. Voy a ver si mientras tanto puedo intentar arrolar la cámara. Es que no sé qué le puede pasar a esta cámara. No lo entiendo, porque iba bien. Iba bien la cámara. Se ve como un poco oscuro. Los voy a ver si lo puedo aclarar un poquito más, para que no se vean tan oscuros. No lo entiendo, de verdad. Pero bueno, mañana ya es viernes. Y ya el fin de semana. Esa semana ha sido más corta. Ya el lunes fiesta, pues ha sido un poquito más corta. Ha quedado tortilla muy buena. Y ya el bici. Y ya el bici. A veces se le queda... ponida los cubiertos, por ejemplo. 라고 va. A ver ahora. Bien, ya veo que queda. Olvida por aquí. a mi me gusta dejar la cocina por la noche recogida y por la mañana ya parece todo bueno pues ahora no sé si me sentaron un ratito a ver algún vídeo o algo porque estos días la verdad he estado súper ajetreada y no he visto vídeo en el mundo así que se me sentaron un ratito a ver el video en la chica Bueno, pues ya acabo de fregar los cacharros, mirad, lo enseño, todo pegadito, todo pegadito. Y mi cocina recogida, son las 11 menos 20, mirad que ahora acabo yo de hacer las cosas. Cada noche es lo mismo, si te entretienes un poco esto, ahora es un poquito, porque a ver, después de cenar, pues, después mi marido un rato te acaba de hablar en la cocina y esto y lo otro, pero es que enseguida pasa el rato. Porque si él llega y se tumba, se queda dormido, porque está cansado, se trabaja bastantes horas. Y entonces, pues, si viene aquí un ratito después de cenar y habla conmigo, pero enseguida se pasa el rato. Ya sabéis. Y yo cada noche, esta mañana me he quedado dormida. Bueno, me he quedado dormida, a ver, que yo me levanto sobre la 7 y media o así, aun entrando a las 11 de trabajar, yo me levanto pronto, porque quiero estar, quiero hacer cosas antes de irme, a veces veo un vídeo, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, me arreglo tranquila, desayuno tranquila, os hago un vídeo, empiezo a hacer un vídeo para vosotras, tal, ¿no? Esta mañana yo se me abrazo en el despertador y como no duermo muy bien por la noche, porque no duermo muy bien por la noche, pues me abrazo en el despertador, la apago y estoy dormiendo. Y mi hija hoy se tenía que ir a las 7 y media, porque tenía que ir a las 8. Y me he despertado en su cuarto, ¿no? Ha pasado. Y ella salió corriendo a ver si estaba mi hija despierta, ya se había marchado mi hija. Pero yo me había quedado dormida, si llega a ser, porque es que no me despierta, si llega a ser que no me da por despertarme, todavía estoy durmiendo, porque como no duermo muy bien, cuando cojo un sueño es por la mañana bien. Entonces ahí, pues, me abrazo en el despertador y le he hecho plufo y la apago. Yo he estado feliz de la vida. Pero nada, ya llega el fin de semana, ya a ver si ya descanso, que yo siempre digo lo mismo, pero sigo lo mismo. Que si las comidas, que si las cenas, que si eso, que si lo otro, que si el día, todo el día, estamos igual. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que hacer las cosas y no queda más remedio, ¿no? Bueno, este vídeo de hoy va a ser cortito, no va a ser muy largo, porque ya habéis visto todos los plecances que me han pasado, ni siquiera os he saludado por la mañana, porque es que no iba a la cámara. Entonces, os he grabado un poquito en la cámara, un poquito en el móvil, he grabado por todos los sitios hoy. Bueno, pero no quiero dejaros un vídeo, aunque sea un poquito, grabo. Hoy tampoco he hecho muchas cosas interesantes, pero quería grabaros. Bueno, ya sin más me voy a despedir, porque me quiero bañar y todo, y ya nos vemos en el vlog de mañana. Mañana ya os digo que es viernes, y un día mucho mejor. Un besito fuerte, y nos vemos hasta mañana.